Soy Pablo Lasaña Pig y esto es ¿Quién quiere hacer ensalada? Bienvenidos. Señora papaya, ¿cuál es la fruta que es santa? A, la pera. B, la uva. C, la sandía. D, el zapote. No sé, no estoy muy segura. Una ayudita, 50-50 don Pablo. ¿Estás segura? ¿Me está dando papaya? Sí, estoy segura don Pablo. Entonces 50-50 para la papaya. La frase que completa la canción, la piña madura, A, súbete a cogerla, B, bájate a licuarla, C, muévete a botarla, D, trépate a pelarla. La llamada a un amigo, don Pablo. Con el patrocinio de SF Noticias, el noticiero sin fondos, ¿vamos a llamar a quién, señor Mango? Al tomate japonés. ¿Aló? La piña madura, la, 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 la. ¿Aló? Habla con Pablo Lazaña, del programa ¿Quién quiere hacer ensalada? Un momento, le bajo a la música. Ahora sí pregunte, honorable hijo de la ignorancia. Estamos con su amigo el mango que está participando por 500 melones y le va a hacer una pregunta. Recuerda que tiene 30 segundos para contestar. La frase que completa la canción, la piña madura, A, súbete a cogerla, B, bájate a licuarla, C, muévete a botarla, D, trépate a pelarla. Pues es obvio, la respuesta es TLEES. ¿Cuál es la respuesta? TLEES TLEES, INDOLANTE. No sé, no sé. No sé cuál es la respuesta, no sé. No, lo que no sabe es lo que le va a pasar. Esta es la historia de un niño que estaba viendo videos de su esposo en internet. Y no le dio me gusta ni lo compartió. ¿Y sabe lo que pasó? ¿Qué coca le lo comió? ¿Qué coca le lo comió? ¿Qué coca le lo comió? Por no darle me gusta. ¿Qué coca le lo comió? Ni darle compartir. ¿Qué coca le lo comió? Con arroz, con arroz, con arroz. ¿Qué coca le lo comió? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué coca le lo comió? ¡Va a palé, va a palé! Si quiere... Si quiere ver más videos, le puede dar aquí arribita. Y si quiere suscribirse al canal, desde aquí en su servidor, le puede dar aquí arribita. Nos vemos después. ¿Qué coca le lo comió? ¿Qué coca le lo comió?